¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Nuevo, viernes, pero mucho frío, bueno, como corresponde, nubladito, amenaza de lluvia, ¿quiere que espiemos? Claro, le venimos ganando al tiempo, porque ya hoy tendría que estar lloviendo, tormentas con lluvias, debería haber hoy, esto no ocurrió y aparentemente mañana habría que verlo porque estaría parcialmente nublado a partir de la tarde. ¿Y sin lluvia? A partir de la tarde, estaría parcialmente nublado. Pero vamos con lo primero. Pero vamos con lo primero. Vamos con lo primero. Bien. Vemos cómo marcha, ahí está. Una densa niebla hace que la actividad aeroportuaria en Buenos Aires, Ezeiza y Aeroparque y Córdoba hayan retrasado la actividad de vuelos comerciales, de cualquier manera, están saliendo por instrumental, las mínimas son 300 metros de techo, visibilidad 600 metros para los vuelos comerciales, así lo reza la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional. De cualquier manera, nosotros hemos estado en esas mismas condiciones en el curso de la mañana. 10 grados de mínima, que no es poco. Era cálido el amanecer, era cálido el amanecer y debimos decirlo. ¿Y ahora qué temperatura tenemos? Bien, vamos para 16 grados y le digo que la temperatura está un poquito demorado, el sistema de renovación de datos abajo en la pantalla, pero tenemos 12 grados. 12 grados ya. Y una humedad relativamente que es toda, prácticamente 94%. La presión atmosférica es halagüeña, 970,9 hectopascales, 970,9 hectopascales, tendencia barométrica en alza. Esto es muy importante porque ayer se manifestaba en baja esta hora. Y bueno, también teníamos un poquito más de calor y eso hace que se descompongan las condiciones. Visibilidad, 4 kilómetros a 5 kilómetros reducidas por neblina. Vientos del sudoeste a 13 kilómetros, cuidado que está soplando el sudoeste. Y esto nos va a traer un regalito esta tarde. Ya vimos la nube con una expresión de radiación solar. ¿Qué regalito? Esa nube que vimos. ¿El rayito de sol? Ese rayito de sol. Ah, querés que me sea un regalito de lluvia. No, 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 yo no lo considero lluvia y tampoco lo considero una gracia de decir que vamos a tener lluvia. Vientos leves y variables. Luego del sector sudoeste. Si se sitúan al sector sudoeste los sistemas, el movimiento de las masas de aire, vamos a tener el peine limpio a parabrisas que va a despejar la bóveda celeste. Vamos ya al extendido, por favor. Bien, acá tenemos un... Dice fin de inestable pero salga con el agua. Claro, claro. Salga. Claro, se manifiesta inestable y usted se queda encerrado, se queda, quema la onda. Se queda en la casa con todos los trapos húmedos adentro, secándose usted entre la humedad, la ropa mojada. No, no, no. Ah, hable en general. En general dice, no, no. Claro, cree que me dice a mí. Usted no tiene problema. Bueno. Bien, de cualquier manera es un problema generalizado esto de convivir con la humedad y la ropa mojada en el interior. Él salga, salga por qué, porque cuando usted salga se va a encontrar con que, mire la señora con el paraguas rojo y el señor en la espalda le está dando el sol. Usted aprecia la claridad que tienen en el pecho y en la espalda. No, me doy cuenta ahí que usted el sábado pone el videograf con un solcito. Claro, no, inestable, sí, sí, inestable pero va a salir el sol y entonces usted se queda adentro, va a estar en esa onda. Pero si sale se va a distraer y vuelve recargando las pilas. ¿En cambio el domingo? Sábado 11 grados, 12 grados de máxima. No hay amplitud térmica pero 11 grados es un cálido amanecer. No vamos a tener frío que tuvimos la semana pasada con ese frío gélido que realmente nos mataba y era una transferencia aéreo polar. Esto no es polar. ¿Y el domingo? Domingo 10 grados de mínima, 13 grados de máxima. Bueno, señor, señora, quédese en su casa porque van a haber tormentas eléctricas, usted acaba de ver la descarga eléctrica. Tormentas de chaparrones, ¿eh? Pero se termina todo ahí porque el lunes 11 grados, 12 grados de máxima y vamos a tener cielo algo parcialmente nublado y ya se va a haber ido todo el sistema. Claro, nos molesta el fin de semana. De cualquier manera, tendremos que remar un poquito mañana y remar mucho el domingo. Pero usted había dicho ayer que hasta el martes estábamos así, pero no. Claro. El lunes ya es otra cosa. Claro, el aviso técnico, aviso, no es una alerta. El aviso técnico del Servicio Meteorológico Nacional reza lo siguiente a partir de ahora, ¿no? Incluye centro y norte de la provincia de Buenos Aires, centro, centro y este de la provincia de Córdoba. No estamos ahí nosotros. Nosotros estamos situados hacia el oeste, limitando con San Luis. Por lo tanto, a nosotros no nos incluye esta inestabilidad. Bueno, habla de 80 a 120 milímetros, es para tenerlo en cuenta, pero para esa zona puntualmente. Bueno, que tenga linda tarde y linda fin de semana. De igual manera. Está bonita. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.